Con todo el viento en la espalda hago camino al andar Cualquier lugar es mi casa dejando la mar detrás Las cuerdas de mi guitarra me bastan para reír y llorar Y me miran con recelo las luces de otra ciudad Me teme quien no conoce quien no sabe mi cantar Más fieros son con dinero y engañan tan solo con admirar Ellos levantan fronteras solo quiero caminar Y ellos me ven extranjero Y yo solo quiero caminar Siempre bajo el mismo cielo tan ajeno para los demás Donde mi canción me lleve Allí me habrán de encontrar Quien quiera llenar sus manos Dios no sabe de libertad Cambio el trono de los reyes por tiempo que me permita soñar Y el mar me trajo un buen día El mismo que no tiene ni dueño Ni cancelas que le impidan vagar sin rumbo Y mi empeño Es vivir libre Es vivir libre Libre sin banderas Que el mundo ya es muy pequeño Y ellos levantan fronteras Y solo quiero caminar Y ellos me ven extranjero Y yo solo quiero caminar Pero caminar Siempre bajo el mismo cielo Tan ajeno Para los demás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!